Estaba durmiendo cuando me tomas el héroe del templo. ¿Cómo está el tiempo de ir a la basura allá donde está el camino? Fue horrible, yo sentía que se me cayó todo en la pieza. Todo el revoque de la pared le cayó a ella en la carita. A la bebé y cuando te salía afuera no podía. Por el mismo movimiento y salí ya cuando pasó el temblor y me llevaron al hospital ya porque sembraba mucho la naricita y ya como que se me requería desmayar, se me requería descontener. Y bueno me ayudaron, me atendieron, me hicieron la placa, después me mandaron a la ventana. Pero ha salido bien, gracias a Dios. Pero ese día, el sábado nos trajeron acá porque también en la casa van a voltear todo. Todo. Sí, gracias. Y ahora, ¿dónde van a ir? ¿Qué les han dicho? Tenemos que esperar para ver qué nos dicen y los problemas no van a hacer. Yo estaba durmiendo con los chicos. Porque mi marido se va a las 6 de la mañana y yo quedé con los chicos. Y ahora se me despertó yo con todo, que se caía la parada. ¿Y cómo? ¿Se caía algo dentro de tu casa? ¿Se rompió? El aparador se cayó y todos los que estaban adentro del aparador. ¿Y qué hiciste? Salí corriendo, pillé a los chicos y salí afuera. No me dio tiempo de alzar nada. Yo los saqué a los 3 y salí afuera. ¿Y a dónde fuiste? Ahí a la calle. A la calle me quedé parada y ya he visto todo el movimiento y ya se estaban afuera. Después nosotros nos fuimos en el Tunal, con mi marido desde el Tunal. Fui en el Tunal y volvimos en el domingo a la noche. ¿Y desde entonces estar acá? Sí, sí.